Y la ministra del Trabajo detalló los alcances de la reforma a las pensiones anunciada por el presidente Piñera. Entre ellas destacó la creación de entidades sin fines de lucro como nuevas administradoras de fondos. Además apuntó a que esta reforma debe reflejar las necesidades de las personas y que no hay lugar para ofertones. En entrevista en el programa Mesa Central, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, conversó sobre los alcances de la nueva reforma a las pensiones, que fue anunciada esta semana por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional y que luego fue explicada por la jefa de cartera y el mandatario a través de una transmisión por redes sociales. La reforma plantea un 6% adicional de cotización con cargo al empleador, administrado por una entidad estatal a través de dos sistemas. Que va a ser de un 6%, va a ser administrado en su integralidad por este ente público nuevo. Y este ente va a tener que tener dos sistemas dentro de él. Uno que va a ser de cuentas individuales para que sea ahorro personal, pero va a haber otra parte que es el otro 3% que se va a administrar en un fondo solidario colectivo. Es decir, todos los recursos van a entrar a este fondo solidario y este fondo solidario colectivo va a entregar un beneficio a las personas que hayan cotizado. Beneficio que se traduciría en un aumento en las pensiones de 56.600 pesos para los hombres y de 70.800 pesos para las mujeres. En total se espera que 850.000 personas sean beneficiadas. Reforma de pensiones que también considera cambios en cuanto a las administradoras de fondos. Nosotros tenemos hoy en día solo entidades con fines de lucro. Estamos planteando que entidades sin fines de lucro se puedan constituir. Y además, yendo más allá... Que se puedan constituir como AFP. Como AFP. Ya. Y que administren los recursos. Y yo me llevo toda mi plata, todo lo que tengo ahorrado en mi AFP, así como hoy en día me lo puedo llevar a otra AFP... ¿A esta nueva AFP sin lucro? Ahora me lo puedo llevar a esta nueva AFP sin lucro. Incluso mencionó la posibilidad de que los propios trabajadores conformen cooperativas, propuesta que surgió de parte de la democracia cristiana. En ese aspecto, la ministra destacó la importancia del diálogo con los diferentes sectores para llegar a acuerdos sobre este proyecto y que finalmente refleje las necesidades de las personas, ya que los ofertones, asegura, es la peor medida que se puede tomar. Nosotros lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos que mejorar y tenemos que darle una solución al problema que sea sostenible en el tiempo. Aquí los ofertones es lejos la peor receta que nosotros podemos tener. Se espera que este lunes la ministra se reúna con la Comisión de Trabajo de la Cámara para entregar detalles de esta propuesta, que se espera más tardar en marzo sea aprobada en el Congreso.